Madridistas, en Narnia se huele el nadaplete y una cantidad infinita de culés quedan retratados una vez más por el Real Madrid. Venga, acompáñame en este video que no te puedes perder lo que se dijo antes del partido del City, los Jota Jordi, los José Álvarez, los Tony Freysia y la reacción de Laporta después de enfrentar, o antes de enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¡Venga, empezamos video! ¡Soy el Madrid, el equipo más grande del fútbol mundial! ¡Hola familia madridista! ¿Cómo están cracks? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. ¿Me ha dado por bailar? ¡Claro que sí! Te pido que te suscribas, estoy muy feliz que te puedo decir. Y por favor, quédate con este video porque nos la vamos a pasar muy pero muy interesante. Vamos a empezar con este extracto, ¿no? Del podcast solo para culés de Jota Jordi, antes del partido contra el City, que muchos no escucharon y que estoy seguro se quedaron con las ganas de ver qué es lo que decía esta gente del final de temporada del Real Madrid. El tema este de la Dera, a mí me agota. Porque les fastidia mucho. Me agota. Me agota. Me agota. O sea, sí, claro que les fastidia. ¿Por qué no lo tienen? No, les fastidia porque ellos, que son el gran equipo de las Champions, están a punto de caer eliminados en cuartos, mientras que nosotros estamos a punto de pasar así. Y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada. Y no habrían conchichado un empate si no es por dos rebotes. Hay que decirlo todo. Porque hubieron dos rebotes o no hubieron dos rebotes. Ellos se han reído mucho y se lo han pasado muy bien este año. Y se han imaginado el final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa. Y por eso es como si van al campo del Mallorca, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos al campo del Cádiz, podemos poner a cinco, vamos al verdadero uno. Madridistas, del plato a la boca se cae la sopa. Una frase que decía mi mamá y que yo creo que todos tenemos muy bien entendido lo que significa. Del plato a la boca se cae la sopa. Deja de hablar antes de que pasen las cosas. Deja de hablar porque luego si escupes al cielo te cae en la cara. Deja de hablar de esta manera del Real Madrid que tantas veces te ha pintado la cara y te ha retratado que ya no sé de verdad si sentir por ustedes lástima, pena, un poquito de... Ay, no sé. Pero dejen de hacer eso. O sea, hablan con tanto desprecio sobre el Real Madrid, sobre el ADN, sobre esto. Un ADN de verdad porque lo que es el ADN en el Real Madrid es para ganar, no el ADN para vender milongas y relatos. Así es que vamos a continuar que faltan muchos más. Bueno, que antes decían eso y ahora se agarran a esto. Creo que todo el mundo ve un equipo que es capaz de sufrir esa situación, de no perder la concentración. porque no perdió la concentración en ninguna gombada, pues hay que reconocer el mérito que tuvo. ¿Porra para el Clásico? 0-2 0-3 Que el Bayern elimine... Ay, este señor, Gaspar, expresidente del FC Barcelona, agarrándose al Bayern de Múnich con la última esperanza de que pueda eliminar al Real Madrid y que no se consiga la número 15. Yo no estoy diciendo ni para nada que vayamos a conseguir la número 15 ya por decreto. Pero creo que es una pena no tenerse que agarrar a otros equipos porque tu club quedó completamente retratado, que quedó completamente expuesto ante el Paris Saint-Germain y ahora tu máximo rival, según lo que decían ustedes que iba a tener un rival de temporada que no nos íbamos a imaginar, decía también este señor Tony Freixa que se presentó incluso a la candidatura para la presidencia del Barcelona. Ahora se tienen que agarrar a esto y siguen una vez más con esta... Yo no soy nadie y eso tiene razón, yo no soy nadie para quitarles ilusión de ganar el Clásico, de ganar el partido, etcétera, de ponerle 5 puntos, lo que quieran. Las milongas que ustedes quieran vender. Pero creo que siempre digo una palabra muy clara en este canal y ustedes se la saben que es Me-su-ra, Me-su-ra. Tú no puedes ir, pensar que en el Santiago Bernabéu vas a meter 3 goles, 2 goles por lo menos sea un poquito coherente con lo que se ha vivido en la última semana. Un empate vale, te lo puedo comprar incluso porque sé que en un Clásico llegas en igualdad de condiciones, se podría decir así. Pero no llegues de esa manera tan, otra vez tan prepotente de vender que tu Barcelona va a pasar por encima del Real Madrid. ¿A qué te agarras? ¿A qué te agarras para sostentar eso, sabes? ¿De qué manera le explicas a los aficionados que después de lo que hemos pasado y lo que ha pasado esta semana, tu Barcelona va a ganar 3-1 o 2-0? Yo no soy nadie para quitarte la ilusión, pero ten mesura ante lo que dices, por Dios. Porque luego, y muchas gracias a la tecnología, como diría Carletto Ancelotti, pues tenemos este tipo de declaraciones previas y quedan retratados una y otra vez ante lo que el futuro y el karma te depara. Porque bien lo dijo Kingdom Manage, es su culpa por hablar antes de tiempo y por de cierta manera tan prepotente, retar también a los rivales y eso no está bien. Que sí, que sí, que claro que hay doblete. Este Barça de Xavi, acordaros, es Barça de Xavi y del futuro Balón de Oro, la Minyamal, del mejor central del mundo llamado Pau Kubarsí, de los Anagujo, de los Fermín, de la Masía, más João Félix, Lewandowski, etcétera, etcétera. El doblete, claro que creo en el doblete. La Liga, tranquilidad que tenemos que ir al Bernabéu. Y la Champions, es Wembley, la final es en Wembley, ¿se suena? Sí. ¡Ay, el doblete que se viene! Forza Barça, siempre. No, no, no puedo, no puedo, es que... Ya sé, tú podrías venir y decirme, Dani, no te enojes tanto, sabes que esta gente son actores, les gusta, les pagan por hacer esto, ¿no? Para generar interacción y tráfico. Pero justamente, si tanto les importa su club, porque al final de cuentas siento que J. Jordi sí siente amor por su Barça, ¿sabes? Por su club, sufre por el amor que le tiene a su escudo. Entonces, deja ya de hacer esto y de hacerle tanto daño a tu Barcelona. Porque no solo es J. Jordi. José Álvarez, otro de los... Fervientes aficionados culés, dice lo mismo. Hombre, amigos, ¿qué pasa? Un caféito, me acabo de echar. Bueno, estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo con esta Champions. Tenemos al PSG rival. Gracias a Luis Enrique por pasar a Semis al Barça. Tú eres el artífice de esta clarificación. O faltarle el respeto al Xavi. ¿Sabes? Estamos en Semis, gracias Luis Enrique. ¿Y qué viene después? Lo que venga. Al Atleti le hemos ganado dos partidos en Liga. Volusia, no hay miedo. Y en la final, pelea de ADN contra el City. Tenemos al jugador más en forma del mundo. Alamit Yamal, ahora mismo. Más en forma del mundo. ¿Qué hay que temer? Nada. Cafelito para ponerme un poco nervioso. Porque esta Champions... El Barça. Ya, 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 en serio, ya, en serio. Es que ese es el problema. Ustedes han escuchado algún, ya sea tertuliano, si quieren que nos vayamos con este mismo tema. Tertuliano madridista o algún canal madridista que dé por sentado que el Real Madrid va a ganar la 15. Hay partidos dificilísimos. Hay que pasar primero al Bayern. Luego, esa posible final entre el Dortmund o el PSG. Nadie da por hecho esta Champions League. Lo único que damos por hecho es el paso a paso que hemos dado en estas eliminatorias. Y cómo una vez más el equipo nos demuestra que con coraje se puede, se cree y, por supuesto, que se quiere ganar esta competición. Pero no damos por sentado al igual que ellos que, oye, que va a ser nuestra, que la 15, que Wembley, presumiendo de Yamal, del ADN otra vez, de este tipo de cosas, ¿no? De un ADN que no queda sustentado en ningún momento. Y que el del Real Madrid, por lo contrario, me parece que una vez más ha demostrado que sale avante, ¿no? Que sale avante ante las adversidades, ante las circunstancias y que, bueno, creo que todo el mundo, el mundo, como lo vimos el día de ayer, incluso a culés, es para admirarse. Nos vemos en mitad de video. Ya nos encontramos en la mitad del video. Así es que te pido un gran like. Por supuesto, la suscripción sería maravillosa. No sabes lo que, lo que, lo feliz que me haría y cómo seguiríamos creciendo, ¿no? Para transformarnos muy pronto en un canal referente de YouTube, Real Madrid, Latinoamérica, por supuesto, en todo el mundo. Pero, ¿por qué no pensarlo aquí en Latinoamérica? Y, bueno, vamos por más. Los quiero un montón, familia. ¡A la Madrid! Sonaba la despedida, ¿verdad? Mi pedida de like y de suscripción. Pero no, falta mucho, falta mucho. Como caramelito, te traigo a Joan Laporta, hablando acerca de esa eliminación. Y con un aficionado, no sé por qué dicen futuro del club, pero con unos aficionados, sus primeras reacciones después de quedar eliminados de la Champions. Aquest club se pueden preguntar, ¿no? Sí. Sí, porque son el futuro del club. ¿Cómo estás? Pues pasando la decepción. No, pero estamos... ¿Qué opinas de la... Y con ganas de la Madrid a ganar. Eso es lo que... Un enviado especial. Yo ploraba y tenía el Maunet de cuatro años, estaba ya el día que el dié, de ver el partido, porque era lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y aquella decepción, que nos vamos quedando 10 horas. No pasa greu, pero te habíamos dipositado muchas ilusiones, yo creo que fue una ventaja. No, pero lo que está bien... Estábamos todos ilusionados. Sí. Ahora, vamos a pasar a esta decepción. Es una pequeña decepción. Y a ver si el diumenge... ¿De la Madrid a ganar? Sí. Ya se le han inventado. Sí, qué modalidad. Sí, sí. Es que no, no puede ser, no puede ser familia, no puede ser prudencia, prudencia, no. Es que vas por la vida prometiendo, es que Laporta es un político, o sea, este señor es un político de manual. Vas por la vida prometiendo y diciendo, no, es que vamos a Madrid ahora a guañar, vamos a... Con ganas de que llegue el partido del domingo porque vamos a guañar. Ah, bueno, a ganar. Y no creo, no creo que eso sea correcto, ¿sabes? Después de todo lo que acaba de pasar, o sea, ten un poquito de prudencia con tus palabras. Vamos a ir... Miren, si yo fuera Laporta, voy a hacer un ejercicio, por supuesto, muy extraño. Por supuesto, y lo dijo bien, muy decepcionado, estoy pues muy triste, ¿no? Por la forma en como fuimos eliminados, sí depositamos mucha esperanza en esta competición. Ahora toca seguir trabajando, toca seguir, por supuesto, luchando para terminar lo mejor posible la temporada y luego a pensar en el futuro. Del domingo, bueno, del domingo vamos con ilusión, por supuesto, tengo ganas de que el equipo haga un gran papel y que tengamos ilusión por pelear la liga. Puede ser así, puede ser así, no sé, o sea, pero ir y decir, ahora vamos al domingo con ilusión de que llegue ya el domingo para el Bernabéu y vamos a ir a guañar, no lo sé, no lo sé madridistas, a mí eso no me va, eso no me cuela y no creo que sea correcto, ¿sabe? Sobre todo del presidente del FC Barcelona. Y bueno, a lo mejor este tema no lo he tratado mucho porque, pues por supuesto, primero va nuestro Real Madrid y luego hablar del FC Barcelona, pero en Barcelona tienen una clara división y una clara ruptura del vestuario, sobre todo con la gente que quiere más, con la gente que tiene una mentalidad deportiva diferente y que ya está harta de todos estos fracasos que se han vivido en Can Barça, como lo es Gundogan y por el otro lado, pues los Ronald Araujo, los Sergi Roberto, por supuesto, los, por ahí me faltan otros nombres que estuvieron dentro de la discusión, pero los iremos viendo, los Rafinha, que ya están acostumbrados a este tipo de cosas o se están acostumbrados a este tipo de cosas, esto es lo que pasó tras la debacle del Barça. La crítica de Gundogan. La respuesta de un molesto Araujo. Prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo. Y por medio, las reacciones de los jugadores del Barça. Una decepción inmensa, por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo. Ahora más unidos que nunca, aquí todos ganamos y perdemos juntos. Abre el debate sobre si Gundogan se exceden sus palabras. Para mí Araujo está mucho peor que Gundogan. Lo que hace hoy Araujo es y tú más. Gundogan se ha pasado de frenada. Lo que haces es ponerte en contra de un compañero. Si Araujo se sentía señalado, lo tenía muy fácil. Tenía que ir a hablar con Gundogan y explicarse. La cultura de la Premier y otras ligas es mucho más habitual tener a jugadores que hacen este tipo de críticas. Creo que arriba el compañero. A mí me parece que eso no se lo puede hacer a un compañero. Que Araujo es elegante, pero no es elegante. Le da un palo tremendo a Gundogan diciéndole que no tiene valores. Y de entre Gundogan y Araujo, el que ha demostrado ser líder en el campo de hace ya bastante tiempo es Araujo. Pues miren, madridistas, yo tengo muchas cosas que decir acerca de este tema. Primero que nada, Gundogan desde que ha llegado al Barcelona ha hecho este tipo de declaraciones. Ya se le ve con una cara de hartazgo, de fastidio ante los múltiples decepciones deportivas con el Barça. Porque ha visto a lo mejor que lo que le vendieron que era el Barcelona no está haciendo lo que es el Barcelona. Entonces, como dijeron bien por ahí en la Premier, pues está más acostumbrado a tener este tipo de declaraciones y ser críticos también ante, bueno, consigo mismos se podría decir. En Barcelona no, en Barcelona están acostumbrados a que la prensa los cuide, los cobije, los arrope y que en cualquier momento cuando se dice un tipo de estas cosas, como dijo bien J. Jordi y justamente refleja muy bien lo que está pasando, si no estás conmigo, pues estás contra mí. O sea, si no estás en la misma sintonía, en la misma tónica que yo, estás contra mí. O sea, en Barcelona no puede haber una opinión distinta o dividida porque ya no eres culé, porque ya no eres barcelonista, porque ya no perteneces al grupo. Y es lo que le está pasando lamentablemente a Ikaigundogan, un futbolista que no tuvo la culpa de que su familiar o este subiera una foto de él con el City diciendo la mentalidad del que dice estas palabras es la mentalidad del que ganó el triplete. Él no tiene la culpa de eso, él no controla eso y creo que estuvo mal también. Yo creo que siempre los familiares deben de guardar un poquito de mesura y deben de ser un poquito más controlados ante lo que dicen, porque los que representan al escudo y los que están ahí son los futbolistas, que yo siempre he dicho también que una parte muy importante del fútbol actual es la familia, la familia, porque la familia es el sostén de los futbolistas. Pero en este tipo de cosas que son más de la prensa y de opiniones públicas, creo que hay que tener un poquito más de cuidado. Ahora, lo de Ronald Araujo me parece sí muy mal, muy mal, porque es darle un palo elegante, como tú quieras de llamarlo y decirlo, a Gundogan. Porque yo no sé por qué, si tuviste algún problema o como dijo el bien, prefiero guardarme lo que pienso, como estábamos viendo en la imagen, ¿por qué no vas y lo hablas directamente con Gundogan? O sea, ustedes se imaginan que hubiera salido después de lo que pasó con Fede Valverde y Ibrahim, que acabamos de ver un video de ellos divirtiéndose en la mañana, que hubiera salido Mina Bonino y hubiera encendido todo el madridismo diciendo que uno ya es campeón de Champions y el otro y el otro no. No sé, o sea, solamente por hacer un símil. Y luego Fede Valverde hubiera dicho lo mismo de prefiero guardarme esto porque yo tengo respetos y códigos. Creo que esto no va, esto no va entre compañeros y creo que en Barcelona tienen un serio problema, pero de verdad serio problema con las críticas. No saben cómo manejarlas, no saben cómo dirigirlas, no saben cómo canalizarlas y eso los lleva a sentirse atacados constantemente por todas partes, por todas partes. No tienen una manera de verdad profesional de poder guiar esas críticas a algo constructivo y eso los lleva a ser destructivos, a ser muy destructivos y tóxicos. Destructivos y tóxicos creo que son las palabras correctas. Pero bueno, y este video ya se hizo un poquito largo, hasta ahí lo quería dejar, lo quería analizar todo lo que pasa también en Can Barça, cómo ven lo que pasa en el Real Madrid y cada vez me siento más afortunado de ser madridista. Después de ver ese tipo de cosas, cada vez me siento más afortunado de ser madridista. Nos vemos en el próximo video, un fuerte abrazo y a la Madrid.